Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy vengo a esta cita con ustedes para reiterarles la invitación a inscribirse y participar en el XX Congreso Internacional de Derecho Familiar que se celebrará los días 7, 8 y 9 de noviembre del presente año en el Aula You Semper Locutur de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Campus San Ángel, allá en Ciudad Universitaria. En días anteriores les comuniqué por este medio que distinguidas personalidades han confirmado su participación y hoy nuevamente regreso con ustedes para enseñarles, para decirles, para comentarles que ya tenemos el programa integrado de los tres días que se va a trabajar de las 9 de la mañana a las 14 horas y por la tarde de las 16 a las 21 horas. En total se van a dictar 28 conferencias magistrales que se podrán disfrutar al participar en el Congreso. Cada conferencia magistral durará 40 minutos y habrá un periodo de 15 para preguntas, respuestas, en el caso específico no habrá réplicas, en razón de la calidad de la conferencia magistral y de los distinguidos conferencistas. Seguramente a usted le interesará saber y a mí comunicarle que, entre otras personalidades, el programa se va a iniciar a las 9 de la mañana, el miércoles 7, con el registro de los congresistas, y de esa hora a las 11 se entregará el material de trabajo, los compact disc con cada una de las conferencias, igualmente el gafete personal de identificación de cada congresista, así como el programa, el reglamento y además el derecho que vamos a tener quienes vamos a participar para estar presentes en las conferencias y además en los coffee breaks que se darán en cada uno de los espacios que se determine según el desarrollo de las conferencias. Igualmente, es importante señalarles que el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha aceptado el ofrecimiento que le hicimos para ser el presidente honorario de este congreso. ¿Quiénes le hemos solicitado esto? Los miembros del Comité Científico Internacional para la Organización de los Congresos de Derecho Familiar, del que tengo el honor de presidir y que, como antes ya se los he comentado, hace 41 años, en Acapulco, en 1977, empezamos esta proyección mundial, internacional y nacional del derecho familiar. Hoy, a esa distancia, en la Facultad de Derecho, con el doctor Contreras, vamos a iniciar esta actividad. Igualmente, debo comentarles que el maestro Luis Gerardo del Valle Torres ha aceptado ser el presidente de este XX Congreso Internacional, además de que él participa ya en actividades de esta materia, en su cargo de secretario general del Consejo del Colegio Nacional de Estudios Superiores en Derecho Familiar. En esas circunstancias, me permito decirles a ustedes que, por ejemplo, el doctor Raúl Contreras será el primer conferenciante magistral que nos va a hablar sobre una materia fundamental, los derechos humanos familiares constitucionales. Después, quien les habla, disertaré sobre un tema muy importante que se refiere a la genética, al ADN, a la filiación, a la inseminación artificial y a las respuestas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a aquel adagio romano mater semper certa es, es decir, la madre siempre es cierta por el hecho del nacimiento al margen de que sea contratada para ser una madre biológica, una madre gestante, o en última instancia quien la contrata con una madre jurídica. Seguramente que no solo abogados, sino también médicos y personas comunes de las familias estarán interesadas en este tipo de problemática. Después, tenemos el privilegio de que el maestro, el licenciado, profesor de la Facultad de Derecho, Luis Raúl González Pérez, además, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diserte en una conferencia magistral de manera importante sobre los derechos humanos y su vinculación con las familias mexicanas. Es decir, hasta dónde estos derechos humanos de los que es el maestro Luis Raúl González Pérez, el presidente, ha logrado mejorar la vida de las familias mexicanas. Después, de Argentina, un profesor egresado de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Héctor Roberto Goyena Copelo, fundador del Comité Científico Internacional para la Organización de los Congresos de Derecho Familiar, también estará presente con nosotros y él tocará el tema sobre esquemas y estructuras actuales de la familia realidad u holograma. Aquí vale la pena agregar un comentario importante. Argentina es el país que más recientemente ha puesto en vigor su Código Civil, que así se llama, Código Civil y Comercial que se puso en vigor hace un año y medio, dos años, y que tiene aproximadamente 4.500 artículos. De esto, el doctor Roberto Goyena nos hará una proyección hacia el derecho familiar con esa última reflexión que él hace, si en realidad es eso o es un holograma el de la familia. después también estará con nosotros otro distinguido jurista de Europa, el doctor Carlos Lasalde Álvarez, quien es jefe del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional de Estudios a Distancia en Madrid y él disertará sobre la inscripción de los recién nacidos y la reclamación posterior de la paternidad extramatrimonial en el Derecho Español. Seguramente, dada la capacidad, la intelectualidad de este profesor, autor, de obras muy importantes, nos traerá para quienes tengamos el privilegio de estar en el Congreso las últimas novedades del Derecho Familiar Español. Después, una distinguida mexicana, directora del Seminario de Sociología de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, ustedes la han conocido, la han escuchado en los diferentes programas que hemos realizado en el Canal Judicial. Recuerden que es un programa que ha durado 10 años, del año 2008 al presente y que además les comunico que ustedes pueden accesar a los más de 320 programas que hemos realizado a través de Internet, están en YouTube. Si ustedes ponen mi nombre, Julián Guitrón Fuente Villa con G y esto de inmediato les llevará de manera gratuita en su propia casa a ver cualquiera de estos programas. Les decía yo, la doctora Elsinúñez Carpizo nos va a hablar en este caso sobre el tema de la familia, los enfermos terminales y la eutanasia. ¿Qué efectos produce entre los miembros de la familia cuando un enfermo en estas condiciones está en medio de esto y cuál debe ser la actitud y las conductas que deben observar los miembros de la familia respecto a esas personas? Después tenemos la conferencia porque a último momento el profesor se ha disculpado si bien envió ya su trabajo de conferencia magistral. Él es un profesor muy connotado de la Universidad de Boloña en Italia, el doctor Miguel Sesta. Él, como ustedes saben, es profesor de Derecho Familiar. Esta universidad, la más antigua del mundo, se fundó en el año 1085. Incluso debo decirles porque la doctora Leóa Castañeda es miembra del Comité Científico Internacional y fundadora de este movimiento que actualmente ella está en una estancia de un año sabático que se ha prolongado seis meses más para terminar su postdoctorado y un libro específicamente sobre la equidad de género que seguramente en febrero del año 2019 la doctora Castañeda se reincorporará a las actividades normales en la universidad y seguramente en los programas de Derecho Familiar que estamos a punto de iniciar directamente en Internet y en YouTube ustedes la podrán volver a ver. En este caso el doctor Miquel Sexta ha enviado una conferencia que se llama La Famiglia Tra Funciones Sociales e Tutelle Individual Esta conferencia viene en italiano de ser preciso quienes hablan le daré lectura a ella y haremos una traducción simultánea y ustedes por supuesto a través de los compactis que hagamos de las conferencias tendrán acceso a las mismas después viene quien fuera un personaje en el anterior gobierno venezolano que llegó a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de Venezuela ministra muy distinguida hoy es la jefa de la División de Estudios de Postgrado de la Universidad Central de Caracas en Venezuela la doctora Lourdes Huiz Rivera también miembra del Comité Científico y fundadora de este movimiento internacional nos va a hablar sobre los efectos personales del matrimonio después de ella tendremos el privilegio de escuchar a un distinguido miembro de un tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación el doctor Froilán Borges Aranda quien nos va a hablar dentro de las cuestiones del derecho penal familiar del feminicidio y los graves efectos que esto ha producido en las familias mexicanas posteriormente también tenemos el privilegio de que un distinguido catedrático de la Facultad de Derecho quien en el pasado fue alumno de quienes habla el doctor Fabián Mondragón Pedrero actualmente presidente de todos los colegios de profesores de la Facultad de Derechos de la Universidad Nacional estará presente nos ha brindado todo su apoyo desde todos los puntos de vista moral material humano sin cejar ningún esfuerzo para que este congreso sea un éxito él nos va a hablar en este caso sobre la oralidad en las controversias de orden familiar esto es una materia vinculada con el derecho a procesar familiar y esto que empezó como una moda está actualmente a punto de consolidarse hay voces a favor y voces en contra porque como usted lo sabe en la Ciudad de México hay 52 juzgados familiares y de estos 10 se dedican solo a la materia oral y el doctor Fabián Mondragón es un experto y seguramente tendrá para ustedes y para nosotros novedades muy importantes otra distinguida maestra de la Facultad de Derecho veracruzana muy brillante la doctora Abril Uscanga Barbadas nos va a hablar ustedes la han visto la han escuchado en los programas del Canal Judicial sobre diversos tópicos y en este caso lo va a hacer sobre la filosofía del derecho familiar como podemos encontrar en esta ciencia de las ciencias la respuesta a los problemas en que la sociología se ha quedado corta o que el derecho no ha sido capaz de dar las normas adecuadas por ejemplo en la filosofía del derecho familiar vamos a encontrar respuesta a esta interrogante hacia donde van y cual es el destino de los hijos de los divorciados seguramente que si usted asiste al congreso esta conferencia le resultará de gran interés después tendremos del país hermano Perú a la doctora Liliana Marín experta en derecho familiar quien es profesora de esta materia en la Universidad de San Carlos que nada más debo decirles es una de las la más antigua en América incluso antes que la propia Universidad Nacional y ella presente con una gran vocación académica nos va a hablar sobre cuestiones específicas en el derecho familiar peruano sobre los menores los discapacitados y las instituciones que los protegen también del extranjero la doctora Graciela Arisa de Argentina ella nos va a hablar en este caso de problemas muy importantes en la Universidad Pascal en su lugar de origen sobre cuestiones de violencia familiar en México después tendremos la participación del maestro Oscar Barragán Albarrán quien va a hablar de donde se originan las diferentes clases de familias en México no solo en el matrimonio sino en las diferentes instituciones como la adopción el concubinato las situaciones de hecho en las diferentes clases de matrimonio que hay en las leyes mexicanas después tendremos el privilegio de escuchar a quien ha sido un soporte fundamental para la realización de este XX Congreso Internacional de Derecho Familiar que junto con el doctor Raúl Contreras y debo decírselos públicamente sin el apoyo del director de la Facultad de Derecho y de Luis Gerardo del Valle Torres este congreso no hubiera sido posible ellos han entendido que hubo circunstancias difíciles para hacerlo en la Universidad de Buenos Aires que se había comprometido con los otros hace dos años a realizarlo y que por cuestiones de la evaluación y otras muy graves no se pudo realizar pero de estas dos personas el doctor Contreras y el maestro Luis Gerardo del Valle dejo esta constancia de agradecimiento del Comité Científico Internacional por el gran apoyo que nos dieron para que si a usted le interesa pueda estar presente en este XX Congreso Internacional de Derecho Familiar Luis Gerardo del Valle también fue un distinguido discípulo de quien les habla es un experto en Derecho Fiscal y él ha creado una amalgama con el Derecho Familiar para hablarnos en este caso en su conferencia de la vinculación que puede haber entre el Derecho Familiar y el Derecho Fiscal en cuanto a una planeación familiar la utilización de los fideicomisos y otras figuras afines después también miembro del Comité Científico Internacional está el exrector de la Universidad Autónoma de Chiapas donde en el siglo pasado celebramos el V Congreso Mundial de Derecho Familiar del que él fue el presidente el doctor Antonio García Sánchez él es doctor en medicina pero se ha abocado a todas estas cuestiones de Derecho Familiar y nos va a hablar en su conferencia sobre la familia la educación y la bioética como un código de reflexión y análisis seguramente dada la sabiduría de este profesor será muy interesante más allá de los juristas para quienes no lo son y el público en general escuchar esta trascendencia de la bioética en la familia después tendremos la presencia de quien fue presidenta del décimo Congreso de Derecho Familiar no el décimo sexto perdón que organizamos en la República Dominicana la doctora Virmania Sánchez Camacho quien nos va a hablar sobre el derecho a obtener apellido y un caso específico de la República Dominicana debo decirles que en este lugar cuando se celebró el Congreso tuve el privilegio de ser el autor del proyecto de código familiar de esta entidad después vamos a tener la presencia de también a quien ustedes han visto y conocen en los programas del canal judicial que actualmente es consejero universitario representante de los maestros en el caso concreto de la Universidad Nacional Autónoma de México el doctor Enrique Larios quien nos va a hablar él es un experto en derecho laboral y nos va a hablar en este caso de la vinculación de la familia y el trabajo así como sus aspectos jurídicos hago una brevísima pausa porque sé que en un momento dado estoy abusando de su paciencia de yo de la presencia en el en el aire que en este caso en internet y en youtube pero es muy importante que ustedes sepan con precisión cuál es el nivel de un Congreso de esta magnitud que como ya antes les señalé han pasado 40 años y siempre con la mira puesta adelante seguimos creando mejores instrumentos jurídicos para proteger a la familia el señor secretario general de la facultad de derecho de la universidad nacional autónoma de México el doctor Víctor Manuel Garay Garzón un constitucionalista muy distinguido y un factor fundamental en la facultad de derecho de la universidad nacional es conferenciante magistral y él en su materia nos va a hablar de la trascendencia del derecho constitucional familiar y todo lo que esto implica más la reforma del año 2011 que como ustedes saben los juristas se modificaron 15 artículos de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y los expertos dicen que fue tan trascendente esta reforma que tiene semejanzas y una importancia histórica como la que se tuvo cuando se promulgó la constitución en el año de 1917 y es como un parteaguas a partir del año 2011 en que desaparecen las garantías individuales y en su lugar surgen los derechos humanos fundamentales en los 15 artículos que se modificaron después también tenemos la presencia de otro distinguido jurista a quien debo decirlo y reconocerlo fue alumno de quien les habla brillante jurista constitucionalista profesor de derecho agrario doctor en derecho y doctor en administración pública del instituto nacional de administración pública en ambas instituciones recibió el grado con mención honorífica y en este caso él nos va a hablar también dentro del derecho constitucional de algo muy importante a juicio de él que es la reforma del párrafo segundo del artículo 29 constitucional del año 2011 al que antes me refería yo que va a hablar el doctor Garay Garzón en el que ese segundo párrafo se ratifica el derecho humano fundamental a la vida de los mexicanos antes de esta reforma no era explícito por eso resulta muy interesante participar en el congreso inscribirse aprovecho para decirles ustedes lo pueden hacer de una manera muy simple si se comunican con Jacinto Hernández Lucas al correo electrónico jhernandez 366 arroba hotmail.com o directamente a su teléfono 777 187 7701 lo dije muy rápido se lo repito 3 veces 7 después 187 7701 para que les dé los informes y ustedes si todavía tenemos cupo en el auditorio porque es pequeño se puedan inscribir y él les dará los informes y como lo pueden hacer después tenemos la presencia de una distinguida magistrada del tribunal superior de justicia presidenta del congreso que celebramos en la ciudad de Durango en el año 2016 del año 2014 que es la doctora Susana Pacheco Rodríguez ella nos va a hablar de las instituciones protectoras de menores el interés superior de los niños y su derecho a hacer eso después tendremos la presencia también de otro ex alumno mío el doctor Víctor Hugo Pérez Hernández actual responsable y director de la reforma de los programas de la facultad de derecho de las diferentes materias él ha dedicado su vida prácticamente al estudio de los derechos humanos y en este caso nos va a hablar de la bioética y el derecho familiar en México después tendremos la presencia de alguien que desde el punto de vista personal considero que es uno de los mejores litigantes de este país el doctor Demetrio Cortés Ortega quien nos va a hablar de la eugenesia en el derecho familiar y sus consecuencias en la familia después también otra distinguida jurista mexicana brillante que nos honra en la universidad ocupando el cargo de abogada general la doctora Mónica González Contrón nos va a hablar de las instituciones protectoras de las niñas de los niños y de los adolescentes en México debo agregar que ella es una paladín defensora a ultranza y nosotros nuestra candidata de quien les habla como presidente del tribunal universitario y ella como abogada general hemos hecho una unión muy importante para hacer realidad en la universidad la equidad de género que en el caso concreto de quien les habla lo inicié desde el año 2012 cuando empecé a ser presidente del tribunal universitario y en el año 2016 con el doctor Enrique Grago Vichers el actual rector y ella la abogada general reforzamos esto y hoy México concretamente la universidad nacional es un paradigma de la defensa de la equidad y la realidad de género después tendremos otra figura importantísima señera del derecho familiar que es nuestro actual director del instituto de investigaciones jurídicas de la universidad nacional autónoma de México el doctor Pedro Salazar Urbano él también es un jurista extraordinario que recientemente fue electo en el cargo por lo brillante que lo ha hecho y él nos va a hablar entre otras cuestiones de las características del derecho familiar como son el orden público y el interés social seguramente él que es un conferencista nato hará para todos nosotros una presencia un banquete de conocimientos que podremos disfrutar al escucharlo después tendremos la presencia también de una distinguida jurista que ustedes conocen que ha estado con nosotros mucho tiempo es miembra del comité científico también es decana de la universidad de La Habana la doctora Olga Mesa Castillo quien grosso modo nos va a hablar en este caso de cuál es la situación actual del derecho familiar en Cuba que además debo decirles hay actualmente una comisión que está elaborando una nueva constitución para ese país después tendremos la presencia de Juan Luis González Alcántara y Carranca también lo conocen ustedes del canal judicial y de los programas de YouTube en este caso él va a hablar de la violencia familiar y la interdicción es un jurista que no requiere mayores nombramientos tengo el privilegio que también haya sido mi alumno y como le decía yo al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente que me concedió el honor de entrevistarlo que le decía yo precisamente tuve el privilegio que él fuera mi alumno que la verdadera gloria de un maestro no está en formar alumnos que lo sigan sino sabemos que lo superen y estos jóvenes que les he mencionado están en ese umbral han logrado superar al maestro en este caso a quien les habla y terminamos el caso concreto del Congreso con la participación de un jurista extraordinario controvertido un intelectual que ha demostrado durante más de 50 años su amor a la universidad y que ante mi petición sabiendo que esta no es su materia pero él accediendo con nobleza a que lo podamos escuchar el doctor Eduardo López Betancourt nos va a hablar sobre cuestiones del derecho penal familiar específicamente de los delitos que se pueden cometer contra la familia y sus miembros o cuando los propios miembros de una familia cometen delitos contra ella espero que esto les resulte interesante que nos acompañen en el Congreso les reitero 7, 8 y 9 de noviembre del año del 2018 en el aula Joseph Perlocutur de la Facultad de Derecho en la Ciudad de México en Ciudad Universitaria de las 9 a las 2 y de las 4 a las 21 horas a los participantes se les dará un diploma un reconocimiento más que el diploma un reconocimiento como congresistas o como conferenciantes magistrales su afecto personificado su derecho a participar en las conferencias los discos compactos que se hagan de los mismos y ojalá como antes les dije nos acompañen yo estaré comunicándoles en un lazo breve antes del 7 de noviembre si me hubiera alguna novedad muchas gracias por escucharme usted puede como antes les dije accesar los programas que he realizado y le recuerdo lo mejor del derecho familiar está por venir muchas gracias gracias